Y lo actual está imperdible porque te vamos a contar que Casu desmiente a Ángel Aguilar sobre haber estado enterada de su romance con Cristian Nodal. Cantan a Diego Boneta y Renata Noddy en plena pelea. Justin Bieber envuelto en una nueva polémica. Y como todos los viernes nos acompañará nuestro experto en música Lorenzo Martínez en Ale Play. Esto y mucho más en tu programa favorito, Lo Actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, mi gente! ¡Primero de noviembre! Supuestamente se acabó el Halloween, pero no, señores. Hoy se sigue celebrando Halloween, por lo menos para mí. Te relaja. Ya va, ya va, ya va. Te relaja. Te relaja porque hoy viernes y te estoy diciendo. Ya lo acabas de mencionar, hay que seguir celebrando la vida. Hoy es primero de noviembre y también cumplo tres años en esta planta televisiva bella. Obviamente hay que celebrar. Y como me traigo una tortita a la niña, por favor. Tienes tres años. Ay, estoy creciendo. Oye, literal, me voy a tomar el tiempo para darte unas palabras porque en efecto, literalmente vas creciendo. No solamente porque ya eres toda una mujercita querida, te estabas toqueando el otro día en Instagram y te ves tan distinta, de verdad. Llegaste siendo una niñita y ahora te ves más mujer, más profesional. Lo haces cada día mejor aquí en Lo Actual. Me encanta tenerte conmigo como mi compañera de labores y mi hermana. ¡Mi compañera de labores! No sabes que eso es una bromita personal. Pero no pasa nada, señores. Aquí vamos a celebrar Halloween, los tres añitos de la Rico en Televen y por supuesto el comienzo de la Navidad. Porque el primero de noviembre. Es verdad. No es el primero de diciembre. Ahora sí. Es hoy que ya se empiezan a sentir como el Jingle Bells, señores. ¿Qué? Me lo pones, me lo pones allí en pantalla para que todo el mundo lo vea porque oficialmente Mariah Carey, la reina de la Navidad, acaba de hacer... Bien. Su anuncio formal comenzó la época más bonita del año, señores. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Espero que en el 2025 te sigas manteniendo tan hermosa, tan profesional, tan esbelta, tan flaca como todo el 2024. Allí tenemos en pantalla entonces el anuncio que posteó nuestra queridísima Mariah. Bueno, estamos viendo realmente varios contenidos. Ya lo encontraremos, no te preocupes. Creo que es el primero que está allí. Es el primero, pon el primero. ¿Tiene pinta? ¿Tiene pinta? ¿Eso fue lo que anunciaste? No, chica, claro que no. Horacio, despiértate, precioso. El primero, Gordi. El primerito, el primerito, amor. Claro que no, a ver. Ajá, déjalo, déjalo, porque estamos a... En el próximo, Inesco. Trun, 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 trun. Aquí la vemos como tipo Morticia Adams, pero de repente, señores, están bailando apasionadamente, un romance, una cosa loca. Entre Morticia y Romero Adams, a ver. Ajá, la vueltica, la cosa, te digo un secreto. Te bailó y de repente te empujó. Adiós. Pero te agarro. Se acabó el Halloween, mi amor. Ok. ¡Adiós! 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 Eso fue un preámbulo que Stephanie Coleman les quiso mostrar primero para ya, bueno, dar por sentado que se acabó el Halloween y empezó oficialmente la época más bella del año, señores. Así como también, bellas, están nuestras redes sociales, arroba loactualquienbajotv en Instagram, la de nuestro canal, que ustedes saben que no pueden faltar porque si están en la piscina, en la playa, en la oficina, en el gimnasio, en cualquier sitio, no te quieres perder de esas noticias destacadas de tus artistas favoritos, arroba el Televentv, porque allí nos pueden ver totalmente en vivo a través de nuestro Instagram Live. La etiqueta, Stephanie, es... Dale play a lo actual, señores, porque hoy es viernes y por supuesto que contamos, como ya lo dijo, maga los titulares con Lorenzo Martínez para hablar de sus estrenos que están, muá, catapesito de chef increíble, mi favorito, se lo digo desde ya, el featuring entre Hash y Elena Rose. Ya cuando me dices Hash, tiene que ser cortaveras. Una cosa de Dios, pues definitivamente, tú sabes que me gusta un despecho, claro, si no es despecho no me lo pongas, tan sencillo como eso. Arroba Stephanie Coleman en todas mis redes sociales, por allí también vamos a estar súper conectados. ¿Me quieren hacer feliz? Bueno, mándenme una foto viéndola actual desde una piscina, por favor, para yo saber si lo que dice la Rico de verdad tiene patas y cabeza. Lo necesito porque sí. O desde el gimnasio, yo veo a veces lo actual desde el gimnasio. ¿Sí? ¿Cuándo vas todo el gimnasio mientras yo estoy aquí dando programas? Cuéntame, mamá. Vas a ver. Arroba María Gabriela Rico. Por acá lo tienen, ojalá sale en pantalla, porque si no me siguen tienen que hacerlo desde ya. Lee para poder leer todos sus comentarios. El código QR que aparece acá en pantalla antes de mostrar la foto del día. Acá está, usted agarra su celular, escanea ese código y va a poder disfrutar de contenido exclusivo. Ahora sí, que Horacio quiere mostrarles la fotito del día. Vamos a ponerle entonces en pantalla. A ver. Ellas. ¡Guau! Pero mira esa tendencia en jeans. Se llaman balloon jeans. El de este parión. Vamos a hacer. ¡Hola, hola! La camisa de la Rico que no podemos explicar aquí en horario superficial. ¿Por qué? Es una, es un arte extra. Claro. Pero denota. ¡Zooning! Denota cosas, denota cosas. No, es mentira, está lindo. Mira, mira. Lo que pasa es que no podemos decir el significado. Exacto. En mis redes sociales. Es un secreto, es un secreto. Arroba María Gabriela Rico. Ahora sí, podemos iniciar entonces con el contenido porque señores, en los titulares se los adelanté. Hay demasiadas cosas que hablar en este programa y comenzamos con polémica. Porque resulta, pasa y acontece que Casu ya dio sus primeras declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo Estefania? Bueno, así como las primeras declaraciones, no, pero sí aclaró que oscurece, ¿no? Prácticamente. Yo no sé por qué dijo todo eso, pero en efecto estaba hablando de toda esta polémica en torno a Christian Nodal y Ángela Aguilar. Específicamente luego de que asegurara que la trapera tenía conocimiento del nuevo romance de su ex meses antes que se diera a conocer que ellos eran pareja. Además hicieron que la Argentina llegara a su límite. Esto no fue así. Obvio. Obviamente no fue así. O sea, lo desmintió, exactamente. No fue así. Por esta razón, en una reciente entrevista, Casu le pidió a Nodal y a Ángela que ya no hablaran más de ella. Y sabiendo que en la industria del entretenimiento, pues la vida de los famosos es quizás materia prima de todos los días. Además insistió, si no es por mí, háganlo por mi hija. Y me parece muy acertada sus palabras porque hay que cuidar la salud mental de los más pequeños de la casa. Es lo correcto. Y antes de abordar cómo su ruptura con Christian Nodal, pero sobre todo cómo las declaraciones de la obra esposa de su ex, Ángela Aguilar, la afectaron porque hicieron creer que ella sabía que los intérpretes del regional mexicano tenían una relación mucho antes de que esta se publicara. Oye, nos tenían a todos como pa'lante y pa' atrás. Y yo siento que la gente en casa no está comprendiendo lo que está pasando. A ver, los ponemos en contexto en palabras más sencillas. La gente decía, en específico, Ángela Aguilar decía, que Casu ya sabía de esa relación que tenía Ángela con Christian desde hace años. ¿Cómo tú, sabiendo que tu actual pareja tiene una relación desde hace años con otra mujer, vas a seguir ahí? Obviamente eso no tiene sentido alguno. No tiene ni cuenta ni cabeza. Le dijo, ¿cómo yo voy a saber de esa supuesta relación desde hace años si no, no hubiese estado adicta? Así es. Y esta situación, como explicó la cantante y compositora argentina, la llevó a su límite. Y es por ello que decidió hablar por primera y última vez del asunto, bueno, para exponer su versión de la historia, comentando que ya vivió una situación hace unos meses, una separación bastante conflictiva y, por supuesto, muy pública, que se tornó como un universo paralelo, como un multiverso, señores, donde pasaron muchísimas cosas. Que ella quiso mantenerse en silencio detrás, quizás, de las redes sociales, porque hay que recordar que ella desactivó su Instagram precisamente para que esos comentarios no siguieran afectándole. Bueno, ya estaba un poco curada. Digamos que no del todo porque de una traición es muy difícil levantarse. Me da risa que me tenían ponchada ahorita en cámara, pero es que, de verdad, esta noticia es lo que es el multiverso. Yo río esta nota. Es muy engorrosa, es muy engorrosa, tan sencillo como eso, como las declaraciones de estos tres personajes que se han mantenido en ese triángulo amoroso, volviendo locos. No sabemos ya qué esperar. Además, también explicó durante ese periodo de adaptación con sus familiares y amigos, que se las ingeniaron para evitar que se enterara de todas las versiones que circulaban en los medios alrededor de esta ruptura tan dura para ella, con el fin de protegerla. Pero vamos a ver si captamos algo de lo que dijo la cantante. Es de una separación bastante conflictiva y muy pública, que se tornó como un universo paralelo. Mantuve silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto. Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento y como se sugiere, que yo formé parte de una especie como de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que me parece que tiene esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando salen como las notas, por ahí la gente dice, cualquiera, se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público en realidad, porque adentro, de puertas para adentro, lo que la gente recibió como silencio fue un silencio de reconstrucción. O sea, mi día cambió de la noche a la mañana, inesperadamente, y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio, en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, entonces de una separación. Bueno, Casun solamente dice que ella desconocía de esa supuesta relación. Tampoco dice que sí ni que no. Por eso, después de este video, salió Cristian Nodal a dar su derecho a réplica, que por supuesto no podemos poner aquí en lo actual, porque dice muchas groserías. Vamos a ponerle ciertas imanes de lo que estaba conversando allí, y él le pide a Casun que por favor salga a desmentir todo esto, porque él nunca le fue infiel, que no existía esa supuesta relación desde hace mucho tiempo, pero bueno, la que salió en pastelar todo fue Ángel Aguilar. Exactamente, porque fíjate que él dice una cosa, y Ángel Aguilar en reiteradas entrevistas, porque no fue una, señores, fueron bastantes, ella alegó que evidentemente esa historia de amor con Cristian Nodal viene desde atrás, desde hace muchísimo tiempo, desde que ella tenía, qué sé yo, 17 añitos, y que Pepe Aguilar no quería meterse, o bueno, realmente se metió en esa relación, porque ella estaba muy chiquita, era una menor de edad, y ya Cristian Nodal quería, no sé, casarse con ella en ese entonces, cuando hicieron el proyecto juntos. Vamos a defender un poquito a Ángelita, que ella necesita a Judith, así, claro que sí, yo creo que ella lo que quiso expresar en esas, y todas las entrevistas que ha dado, es que ese juju con Cristian Nodal, para decirlo así, lleva muchísimo tiempo, pero no significa que activo, tú sabes que a veces hay personas en tu vida que van y vienen. El hilo rojo. No, no tanto el hilo rojo, sino esas personas intermitentes en tu vida. Sí, es un hilo rojo del pasado, después se hablan, No, no, pero ¿sabes qué pasa? Que no tiene nada que ver lo que ella dice con sus acciones, porque hay que recordar que ella acompañaba a Cristian Nodal y a Casu en los conciertos de Nodal, haciéndose pasar por amigas, a recuérdate también que salieron a relucir distintos videos en los que ella decía, voy a ser tía, cuando se enteró que Casu estaba esperando la primera hija de Cristian Nodal. No se puede defenderlo, indefendible. Fan de su relación, por ejemplo, que eso también quedó muy marcado en las redes sociales. A mí se me olvida. No se puede defenderlo, indefendible, preciosa. No, 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 mira, no puedo. Yo creo que mejor vamos con nuestra amada Mandy Mesa. Necesito luz entre tanta oscuridad, porque definitivamente eso me amargó el día, esa noticia. Pero ella se encuentra en el set de Talento Vitrina, ya que en tan solo, no digamos minutos, un ratito, porque aún estamos aquí en lo actual, se va a realizar la gala final y sabremos quién será el feliz ganador del reality Talento Vitrina. Así que, Mandy, esbelto, cuerpecito, sirenita. Mis corazoncitos actuales y llegó el gran día, señores. Me encuentro aquí en la gran final de Talento Vitrina. Más de 400 personas hicieron este casting. Solo 12 participantes pudieron disfrutar de este gran reality show. Y allí, allí atrás, donde ustedes están pudiendo ver, donde pueden ver, a los tres finalistas. Así que, mira, Capito, ven, acompáñenme, porque a mí queremos todos los detalles. Por aquí está la Marval, que acaba de llegar espectacular. Dios mío, ¿cómo está esa gente? ¿Cómo están esos ánimos, mi querida Marval? Doble beso. Mua, 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 por aquí. Ay, no me da doble beso. No, 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 no. No, chico, pero no seas así. ¿Ustedes cómo están, chicos? Queremos saber todos los detalles. Marval, qué bella estás. ¿Cómo estás? Bienvenida a lo actual. Mi Mandy, querida, de todas mis chicas bellas de lo actual. Bueno, por acá estamos ya en pocos minutos. A las 10 exactamente comienza esta gran final de Talento Vitrina. Hoy vamos a descubrir quién será el nuevo reportero de nuestro programa. Eso nos tiene súper felices. Por un lado, nostálgicos, porque ya termina esta hermosa experiencia. Sin embargo, felices porque hoy vamos a celebrar el triunfo de uno de nuestros finalistas. Mira, yo creo que además aquí ya siendo el último día, todos son ganadores. De verdad que he podido seguir el reality show. Son casi tres meses, ¿correcto? Sí, correcto. Mira, ¿qué experiencia te llevas? Porque además aquí tengo que hacer un inciso, señores, aquí de lo actual, porque sabemos ayer los que pudieron disfrutar de la gala, bueno, que Albani se retiró de la competencia por compromisos personales. Pero aún no sabemos, ella cedió su puesto y aún no sabemos qué va a pasar. Sea cual sea el resultado, cómo te sientes, qué experiencia, bueno, cada uno se lleva porque sin duda alguna estar en un reality show y como lo es Talento Vitrina, yo creo que ustedes ya estar aquí son ganadores y eso dicen muchos de ustedes. Tienes toda la razón, yo creo que si algo se ha demostrado es que la última palabra la tiene Dios. He ido, he venido, pero aquí me mantengo con la fe intacta. Bueno, en solo minutos el jurado deliberará, pero yo estoy seguro que va a hablar Dios o que va a obrar Dios a través de ellos, por lo tanto, estoy seguro que sigo en competencia. Y que viva el Táchira, señores. Zuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están esos nervios? Mire, hasta los momentos estamos tranquila. O sea, realmente me siento en calma. Hoy me desperté, bueno, con mantras, con meditaciones, para que los nervios, que no podemos eliminarlos por completo, pero sí podemos controlarlos, no sean como, pues, esa roca que me pueda hacer caer. Entonces, me lo estoy tomando tranquilo, disfrutando el momento, agradeciendo por haber llegado hasta acá y le quiero agradecer a toda mi gente de Punto Fijo, que ha estado súper pendiente y estoy segura que desde ahorita están conectados con lo actual. Y bueno, nada, con muchas expectativas. Siempre he dicho, muchachos, que ya somos ganadores por el simple hecho de estar aquí e incluso de ser parte de los 12 aspirantes, pero hoy tengo que decir que soy la ganadora porque hay que estar decretando desde ya. Lo siento, muchachos, pero solo es un cupo. Amén, amén, que así sea, y además todo, un saludo a toda esa gente hermosa de Punto Fijo. Te pregunto algo, ¿qué anécdota te llevas de esta gran experiencia? Wow, muchas, pero yo creo que sin duda alguna el viaje a la Guaira fue excelente. O sea, compartir de cerca con el equipo de producción y con los muchachos creo que nos hizo unir mucho más. Ay, Dios mío. Bueno, pero eso es una anécdota negativa, no tan positiva. Ahora sí, Alan, el maracucho, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento honrado, respeto mucho a mis compañeros que hoy me acompañan. Sé que es lo más talentoso que pudo haber en esta edición final y me siento muy feliz, pero el mensaje es que el trabajo no está hecho todavía. Hoy es una súper gran final que sé que ambos, los tres, vamos a dar todo por el todo, si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a dar todo por el todo y a conseguir ese objetivo. Vamos por todo, o sea, la mentalidad está acá, siempre queriendo ganar. Por cierto, quiero aprovechar rapidito, que sé que me está viendo, desearle un feliz cumpleaños a mi abuela Gloria Sosa, que me está viendo desde Maracaibo y sé que me está apoyando y que está ahí en fiel sintonía. Señora Gloria, muchas bendiciones para ustedes. Y bueno, estos son los detalles más adelante, vamos a seguir con muchas más impresiones aquí. Ustedes tienen que ver cómo están este estudio, aquí hay un gentil, la gente está súper nerviosa, hasta yo. Así que nosotros nos vamos a un pequeñito corte comercial y ya seguimos con más de los actuaros. ¡Suscríbete! Ya vuelta con más de lo actual y esto era lo que le faltaba a nuestro viernes, por ejemplo, así como una musiquita, como un ritmo, como una cosa. Y por supuesto que acá está Lorenzo Martínez con nosotras para darle ese guaguancó que nos faltaba en esto, ¿qué se llama? ¡Dale play! ¡Lorenzo Martínez! Ya, antes de comenzar, dale play. Quiero decirles que mi outfit está inspirado en Lorenzo. ¡Amado! ¡Pumbranela, sí, relajado, jeans, me gustan, guapísimas ambas. Siempre es un gusto. Estilacho, querido. Y tú sí tienes ese toquecito de Halloween. Sí, hoy estoy un poco Halloween, estoy un poco Halloween hoy con Thriller siempre. Siempre la saco a pasear en Halloween, pero no es la única vez que me la pongo. Me la pongo también a lo largo del año. Hay muchos estrenos que tienen que ver con Halloween y otros no. Y por supuesto vamos a estar escuchándolos como siempre todos los viernes a Calopo. Ya que está Halloween. Empezando, ¿empezando por quién? Si quieres Halloween, quieres algo tenebroso, un video bastante particular. Ya está en la calle la colaboración entre The Weeknd y Anita. Se llama Sao Paulo. Y ya la habíamos escuchado en la presentación de The Weeknd en justamente esta ciudad de Brasil cuando estuvo presentándose a propósito de su tira After Hours Still Done. Y me encantó esa canción, Anita, guapísima. Pero lo particular de este video es que es bastante creepy el video. Es bastante particular. Para que tengan una idea, ustedes han visto los posts de Anita últimamente en Instagram. Sí, claro. Vimos el de la barrigota. Exacto. Ella decía, ah, tengo una buena noticia. Y parecía que estaba embarazada, que tenía un bebé. Pero ese bebé es bastante terrorífico y tenebroso. Y si quieren ver el video, pásense por el canal de YouTube de Anita y de The Weeknd para que vean exactamente cómo va. Es bastante tenebrosa esta puesta en escena, pero a la vez muy cool. La canción está brutal. Estaba clara de que eso era una colaboración, pero la canción en efecto no tiene nada de tenebrosa. Es así, ¿cómo la describimos? Es como un punky punky. Sí, no sé si sea un punky. Es como... ¿Cómo se llama eso? Funk carioca. Le llaman a ese estilo. Funk carioca. O en portugués, y no sé si lo estoy diciendo bien, es el funky carioca. Desde tu punto de vista, porque sabemos que eres el experto acá. ¿Te gustó? ¿Sientes que le faltó algo? ¿O estuvo perfecta? A mí me parece que está genial. Me parece que está muy cool esta canción, porque además también podemos escuchar ese lado oscuro de Anita, que quizás no lo habíamos tenido presente en otras canciones. Escuchamos la discografía de Anita y es mucho más alegre, mucho más pop, mucho más latina. Pero en este caso de The Weeknd le da ese lado oscuro. Anita dijo en una entrevista que ella escribió la letra pensando en echar broma, básicamente. Dijo, ah, yo voy a escribir esto para ver qué tal. Y de repente le mandaron la canción. Ya está listo, ya la grabamos con lo que tú mandaste. Eso terminó quedando en el material final, pero en realidad está bastante cool. Se llama Sao Paulo, lo nuevo de The Weeknd y Anita. Uf, me encanta. Entre broma y broma, el temazo se asoma. Y se lo dijo Anita. Y acaba de escribir, bueno, hiciste una descripción. Latina, feliz y pop, pero me sonó demasiado a Gracie. Y si ustedes pensaban que se podía dejar de escuchar A veces a Besos, ahora le lanzaron el remix. Ahora tenemos remix de A veces a Besos, nada más y nada menos que junto a Capo. Capo, hoy por hoy, es uno de los artistas más reproducidos de la onda nueva latina en la música. Podemos escuchar, por ejemplo, el tema Onana. Claro, claro. Que está todavía adicionando a montón. Y lo hemos escuchado también con distintas colaboraciones, pero ahora está sumándose a esta versión de A veces a Besos por parte de Gracie. Un tema que en realidad a mí me gusta, me parece cool. Lo he escuchado bastante en radio y además ahora con la suma de Capo a esta canción podemos darle un flow un poquito más afrobeat latino. Allí estamos viendo en pantalla el video, el video lyric en realidad de esta canción y podemos ver las imágenes de ambos con ese remix que en realidad refresca muchísimo y se están buscando algo para irse preparando para este fin de año chill, tranqui. A veces a Besos remix con Capo de Gracie está bien. Playita, no sé, tiene como mucha vibra, a playa, me encantó realmente con este tema. Desde que Gracie lo lanzó ha sido un exitazo y con este remix no sé si vaya a superar a Gracie sola. ¿Qué dices tú? Hay que ver, a mí me gusta el original, pero esto también es bastante refrescante, así que a veces pasa con los remixes que quieren impulsar más el tema original, por supuesto darle la bienvenida a un artista nuevo. Y yo creo que con esta canción vamos a estar escuchando a Capo muchísimo, no solamente lo que queda de 2024, sino también el 2025. No sé si llegué a reproducirla 800 veces así como reproduje la original, pero está chévere y como lo dice está perfecta para así como un rincito en la playa. Ahora, Lauren, vamos a pasar a hablar de un artista del que necesito demasiada información, porque yo siento que ha calado demasiado en la nueva generación, en los chamos sobre todo, que tienen como una obsesión con Tyler, the creator, y yo no entiendo por qué. Oye, sí, sí, tú también piensas lo mismo. A mí me parece que es uno de los mejores artistas hoy en día dentro del hip hop alternativo, porque está haciendo algo completamente distinto. Si bien muchas personas dicen que el hip hop está en un momento crítico, por situaciones que están pasando dentro de las filas musicales de distintas disqueras, recientemente el caso de Pidiri es algo que ha hecho mucho ruido, y que también el contenido lirical ha estado cuestionado por artistas que sienten que ya no tiene un propósito, y que el hip hop sea desvariado, yo siento que no está así. Sin embargo, yo creo que con este nuevo trabajo de Tyler, the creator, llamado Chromacopia, podemos encontrar un Tyler mucho más maduro, 33 años, habla de el hecho de no tener hijos, el hecho de ya verse canas en el pecho y en el pelo, en su cabello, el tener pues algunas cuestiones y preguntas en la vida que todos nos hacemos. Un álbum producido, compuesto y arreglado por él 100%, todos los beats, todo el concepto visual, está maravilloso, si quieren escuchar algo distinto y quieren tener un vistazo, cómo suena un hip hop alternativo en el 2024, vayan a darle play al octavo álbum de estudio de Tyler, the creator, Chromacopia. Ahí tienes la respuesta a tu pregunta, ¿qué haces satisfecha? No lo sé, ¿es el mejor algún tipo para escucharlo por primera vez? Sí, cada proyecto de Tyler, the creator es distinto, este me parece el proyecto más maduro, un proyecto que sin duda alguna va a ganar premiaciones y va a ganar reconocimientos en la próxima etapa de premios, ahora que se viene la nominación a los Grammy el 8 de noviembre, van a darse las nominaciones para los Grammy anglosajones, yo creo que va a estar allí, si es que está en el periodo de elegibilidad, porque no recuerdo ahorita las fechas, pero seguramente va a ganar premios en 2025. Bueno, nos pondremos aquí en lo actual a hacer nuestras investigaciones y usted también, porque todo lo que dice Loren aquí es, ¿cómo es que es Misa? Amén. Amén. Tampoco así. Correcto, verídico, excelente. A mí me gusta compartir música, pero ya depende de ustedes, si les gusta o no, eso es lo bonito. Claro, nos encanta. Lore, nosotras te amamos definitivamente y tu talento habla por ti, querido, así que hablaremos una segunda vez en el próximo bloque, no se aparten porque siempre seguimos con más de lo actual y de Dale Play. Danza, 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 acrigma, perfecto. No se aparten porque siempre seguimos con más de lo actual y bueno, como saben, nos faltan algunos estrenos musicales, así que mi Loren, vamos a darle play a esos que faltan. Este que vamos a escuchar a continuación y que les vamos a presentar fuera del aire, ya Stephanie me dijo que es uno de sus favoritos de hoy. Es el favorito, Lore. Es el favorito. No, ya lo dijo en el programa. Ah, ya lo dijo, ok, buenísimo. Porque ya lo vamos a presentar, se llama A las 12 ya te olvidé, es una colaboración por parte de Hash y nada más y nada menos que junto a Elena Rose. Una noticia que ya se había dado hace unos días atrás, un rumor que se estaba empezando a correr por redes sociales y que ya está confirmado. Las chicas de Hash ahora están sumando a Elena Rose a esta nueva canción, parte de su álbum Hashville, que me gusta el nombre. Quisiera saber cómo se viese junto, estoy sincera. Quisiera, tengo esa curiosidad. A mí también, pero Elena es una chica muy talentosa. Multipacética. Ha trabajado con una gran cantidad de artistas y yo siento que está todo el mundo pendiente de ella, que quieren trabajar con ella porque es una excelente compositora y tiene una melodiosa voz. Y allí en el fondo estamos viendo en pantalla, mejor dicho, el video de esta canción, viendo a las Hash y también, por supuesto, a Elena. Siento que es una muy buena canción, es una balada también muy bonita para reflexionar, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, para pensar, para pensar. Y si quieren dedicarlo, no lo sé, pero ahí ahora van a tener curso. Por si lo necesitan. Y esto, ya más, a las 12 ya te olvidé. Ojo, eso a veces sucede, a veces pasa. ¿A las 12 olvidas? Sí, bueno que no, que la gente llega tarde, amiga. Pues ya, la gente se cansa de esperar tan sencillo como eso. Tócalas, son cositas, son cositas, pero aquí hay mucho que decir, no solamente este tema y esta colaboración, ya no me extraña ninguna colaboración así de estas, wow, con Elena Rose, porque como bien lo dice Lauren, es tan talentosa que la puedo ver con cualquier artista. Y con esta colaboración, de verdad que ha sido una de mis favoritas. Este álbum me gusta mucho, Hatchville, que es como la combinación entre Hatch y Nashville, obviamente. Metiéndole un poquito de country, que esta canción quizás no tiene tanto country, pero tiene como la vibra country. Sí, es parte también de esa propuesta por parte de las Hatch, y que tiene también un contenido muy interesante en cuanto a las otras colaboraciones que están dentro del álbum. Si bien tiene un sonido bastante americana, si se quiere, para que tengan una idea de referencia, salvando las distancias también y un poco el sonido, Taylor Swift y lo que fue Miss Americana también tienen ese flow un poco dentro de este álbum de Hatch. Es decir, ese country folk bastante relajado, no tan marcado, no tan vistoso como en temas, por ejemplo, como el que hemos escuchado por parte de Post Malone, quizás. Pero está bastante cool este nuevo álbum. Y si están buscando alguno de las Hatch, ahí está, junto a Lennon Rose. Se llama a las 12 y a las 12. Bueno, ya lo saben, dele play a ese estreno. Pero hay otro, por si las dudas, hay que irrando este estreno. Es esquizofrénico, total. Por si las dudas, se llama la nueva colaboración de Gale junto a Lagos. Otros venezolanos también que la están partiendo, sin duda alguna, nominado Luis Jiménez en varias categorías de los Latin Grammy, que serán el próximo 14 de noviembre. Y allí podemos escuchar la colaboración junto a esta artista puertorriqueña, Gale, que la descubrí hace unas semanas atrás, hace un tiempo atrás, este 2024, gracias a una versión de Inevitable, de Shakira, versión pop. Muy cool, muy cool, me gustó muchísimo. Y esta artista también está mostrando este otro lado más pop, más synth pop también con sintetizadores, que ya es un sonido que, no sé si es firma por parte de Lagos, pero ya se está asociando cada vez más a lo que es el sonido de tanto Agustín Subillaga como Luis Jiménez, en lo que ha sido su más reciente trabajo, Alta Fidelidad. Me gustó muchísimo, estoy también muy pendiente de lo que va a ser el segundo álbum de estudio de Gale, porque si va por acá, el camino y estas colaboraciones, quiero saber qué más va a venir en este segundo álbum. No, no, ya Lagos tiene su firma y su esencia en toda su música, definitivamente tienen su estilo y tienen mi corazón ganadísimo. Así como Elena Rose, todo lo que hacen es bueno. Por eso es que esta canción me gustó mucho, pero vamos a escucharlas en orden, primero esta y después la otra, porque yo las escuché al revés, entonces primero ya lo había olvidado y ahora tengo dudas, entonces tú sabes que la música te lleva como por caminos curiosos en la vida, pero vamos a ver, Loren, ¿a dónde nos lleva Shawn Méndez con su nuevo sencillo? Shawn Méndez y este nuevo tema Heart of Gold, que es un tema bastante particular porque esta canción está dedicada para aquellas personas que ya no están con nosotros, sin embargo, el mensaje de esta canción lo que busca es no recordarlos de manera triste, sino celebrar esos momentos que dejaron en nuestra vida. Y lo particular de este tema es que la presentación en vivo por primera vez de esta canción fue dedicada nada más y nada menos que a Leon Payne por parte de Shawn Méndez, me pareció un acto muy emotivo y muy bonito. La letra está inspirada en un evento personal que le sucedió a Shawn, la pérdida de un amigo a causa de una sobredosis de sustancias. Claro. Y esta situación lo inspiró a recordar esos buenos momentos que tenía con su amigo y también lo lleva a hacer esos paralelismos, si se quiere, desafortunadamente, ¿no? Con lo que sucedió con Leon Payne. Siento que es un tema que es muy emotivo por parte de Shawn Méndez y forma parte de lo que será su próxima producción. Está bastante interesante y les recomiendo buscar la letra, leerlo y sentarse a disfrutar. Heart of Gold, don't know, Shawn Méndez. Uf, pero ya va, espérate, este Dale Play está buenísimo. Tiene música buena por todos lados y sobre todo de Shawn Méndez, que todo lo último que está haciendo es espectacular. Sobre todo, no sé si era un EP o un álbum en donde todo era como estilo country, que estaba Nobody Knows, o sea, ay, Dios mío, me están matando, Lore, me están matando, me están matando, así que vamos a tener que parar con los estrenos y vamos a tener que lanzarnos una dinámica, Rico. Me encanta, pero déjame decirte que todos estos estrenos estuvieron buenísimos, pero nosotros seguimos en modo Halloween, señores, y como llegó el fin de semana y estamos seguras, que bueno, muchas son las personas que lo celebrarán, entonces vamos a dar, ¿en serio? Claro. Dios mío, qué fuerte. Vamos a dar. Varios temas, Loren, y tú nos dices qué tal te parecen y si la podemos usar para estas fechas, ¿te parece? Vale, venga, cánzale. Ajá. A ver, ¿cuál sería el primer? Vamos a Stephanie, Stephanie Coleman, Vampiro. Zapato 3. Vampiro, Zapato 3, me parece un buen tema para aquellos que les gusta el rock venezolano y quieren viajar en el tiempo también, en 1995, un temazo también, y aplica para cualquier pareja que está allí, que está siempre demandando atención, que se puede disfrazar de vampiro también. Vampiro energético. Así le llamas. Está bueno, ¿viste? Eso está bueno, ¿viste? Gusto. Everybody de Backstreet Boys, obviamente uno de los videoclips más icónicos para Haul. Celebra también, por supuesto, la noche de brujas este videoclip, quizás el gran éxito internacional, o el primero, de las Backstreet Boys, que están bien, seguramente esta noche, anoche de la noche de brujas, y durante todo este fin de semana, en una buena fiesta de Halloween, no puede faltar. Él es como, ellos son como los Mariah Carey de Navidad, ¿sabes? Bueno, de Halloween. Entiendo, o sea, que Mariah Carey en las Navidades, pues obviamente siempre es Mariah Carey. No, mami. Ay, no, este es Mariah Carey. Es que a mi Halloween me llama como Michael Jackson con Thriller. O sea, no sé. Lady Gaga. El nuevo tema de Lady Gaga, The Seas. Me encanta esta canción, el video. No sé si lo han visto, pero es el regreso de Lady Gaga, esa Mother Monster que nos hizo enamorarnos de ella, y con la cual se dio a conocer ese regreso a la Lady Gaga, bastante bizarra, particular, rara. El tema está perfecto también para añadirlo a este playlist de Halloween, y vayan a ver el video para que vean el regreso de Lady Gaga, y lo que va a ser su séptimo año de esto. Estoy segura que esto te va a gustar. Loba Shakira, yo me disfrazaría demasiado de Lina Loba. Yo creo que este es uno de los temas que podría estar también allí en el playlist de Halloween, porque está de acorde. Exactamente, ahí está. Tiene ganas de salir... Au. Mi amor, ¿qué? Me disfrazaría demasiado. Mira, por acá tenemos Thriller de Michael Jackson. Claro. Si hay un himno oficial de Halloween, es nada más y nada menos que Thriller de Michael Jackson, por eso saco siempre todos los Halloween. Esta franela es uno de mis temas favoritos. Fue el primer gran video, y lo que ayudó a popularizar muchísimo los videos como los conocemos hoy en día. Hay un antes y un después, gracias a... Es verdad, claro. Un cortometraje de 12 minutos aproximadamente, en donde vemos a Michael estando en el cine. Ustedes se lo saben, no han visto. Y si no, vayan al canal de YouTube de Michael Jackson, que hay una versión remasterizada en 4K de este video, y que por supuesto van a querer bailar y hacer los pasos, así no lo supamos, pero esto ya es sinónimo de Thriller. Amamos. ¡Me encantó! Loren, de esos Dale Play icónicos, y para recordar definitivamente, gracias por acompañarnos, por hacernos felices todos los viernes, y por supuesto darnos buena música, para compartir los fines de semana, que también podemos encontrarlos en tus redes sociales. En todos lados estoy como arroba Lorenzo Martínez sin vocales, escriben Lorenzo Martínez, se le quitan las vocales, se quedan con las consonantes aquí, pueden ver todo aquí, y en pantalla también, allí está, pueden ver el Instagram, y allí en el link del video, van a poder encontrar playlists a montones, lo nuevo esta semana, también por supuesto Alternative E, hay salsa, hay música para escuchar café, hay música para tomar el guito este fin de semana, para entrenar, todo, siempre, hay algo por allí. Así que ya lo saben señores, no se pierdan ningún detalle, gracias mi Lorenz por acompañarnos como cada viernes, en lo actual, en su casa, porque hay que siempre destacarlo. ¡Ay, nuestro chico actual! ¡Así lo siento! Gracias a su televisor, porque vamos a una pausa comercial, y luego seguimos con mucho más de lo actual, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Montos de los famosos! Llegó el tan anhelado viernes, y como es de costumbre, es momento de descubrir, junto a nuestras chicas actuales, cuáles han sido las noticias, más destacadas de la semana en De lo que todos hablan. El actor Ben Affleck parece haber superado su ruptura con Jennifer López y estaría dispuesto a volver a tener citas con mujeres, pero con una condición innegociables. Y es que para nadie es un secreto que los últimos años han sido duros para el artista y que está empezando a sanar. Es por eso que el actor solo quiere salir con alguien que no beba o se encuentre en rehabilitación. A ver, Maga, ¿qué opinas de esta solicitud del artista? Bueno, para los que conocemos a Ben Affleck, estamos totalmente de acuerdo con esta condición. Recordemos que él pasó por un proceso de recuperación muy arduo, así que yo creo que la persona que hoy en día esté con él tiene que ayudarlo, tiene que amarlo y sobre todo mantener esa salud mental bien estable que sabemos le ha costado muchísimo. Así que si me preguntan, estoy totalmente de acuerdo con esa condición que bueno, no va a ser muy difícil conseguir una mujer que esté a su nivel y que lo ayude quizás a progresar muchísimo más. La cigüeña anda siendo de la suya, así es que la modelo brasileña Gistel Bonchan se encuentra en la espera de su tercer hijo y el primero junto al instructor de Jiu Jitsu y Joaquín Valente y con quien comparte sus días desde hace más de un año. El tercer embarazo de la modelo se produce a dos años de su divorcio del exjugador de fútbol americano Tom Brady, con quien estuvo casada durante 13 años y quien es el padre de sus dos hijos mayores. Cuéntanos, Estefany, ¿qué opinas de esta nueva relación? Ay, Dios mío, tengo como, no sé, sentimientos encontrados acerca de esto porque yo siento que ella ya a sus 45 años, dos hijos, tenía un matrimonio muy bonito que terminó. Oye, no veía la necesidad o la posibilidad de que volviese a quedar embarazada, pero de repente veo que ahora tiene una nueva historia de amor con Joaquín Valente, su primer hijo, la veo tan entusiasmada, a él también. Quizás era su amor de toda la vida porque recordemos que él fue su instructor de Jiu Jitsu durante muchos años. Ahora, ¿el fue el tercero en discordia? No lo sé, pero vamos a aplaudirle esta nueva etapa en su vida y dejemos de criticar un poquito. Así que por mí, aprobado. Sin duda, un encuentro de dos reinas. Y es que la cantante británica Adele dio el pasado sábado el último de sus shows programados en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Y casi al final de su set, mientras interpretaba uno de sus temas más icónicos, la artista se puso a llorar durante y después de un emotivo abrazo que se dio con la también cantante Celine Dion. En las redes sociales se viralizó el momento del instante en el que las cantantes se inclinaron para demostrarse su admiración. Momentos que quedarán para el recuerdo de muchos. Mandy Mesa, queremos saber qué opinas al respecto de este emotivo encuentro. Bueno, como siempre lo he dicho, Adele, creo que una de las cosas que la caracteriza es su humildad y lo demuestra una vez más en este video, que además es bastante emotivo, donde ella, bueno, se siente bastante conmovida de ver a una de las artistas más importantes del mundo, como lo es Celine Dion. Así que a mí, a mí me encantó. Otros parecen no estar pasándola tan bien que se diga. Y es que luego de tres años de relación, una de las parejas más improbables de la industria del cine, formada por la actriz Zoe Kravitz y el también actor Channing Tatum, han puesto fin a su relación, dura que se produce luego de tres años de noviazgo. Zoe y Channing se conocieron en el rodaje de la película Parpadea dos veces, donde Tatum es el protagonista, pero no fue hasta agosto de 2001 cuando comenzaron los primeros rumores de relación tras verlos juntos en varias citas. Y desde que se hizo pública su relación, ambos se han mostrado muy enamorados. Pero Maite, a ver, cuéntanos, ¿qué crees que pudo haber pasado con esta parejita? ¿Nos sorprende? Pues la verdad, no nos sorprende. Ya habíamos visto en otras apariciones a Zoe sin su anillo de compromiso en público en Nueva York con una amiga y esto había encendido todas las alarmas. Además, yo recuerdo a Channing Tatum hace bastante tiempo diciendo que él no era de relaciones largas. Luego, cuando lo vimos con Zoe, quizás vimos estabilidad en ellos, pero señores, se venía de una crónica de una muerte anunciada. Ya se ha dicho que eran diferencias personales y reconciliables que no estaban en el mismo camino o en la misma página del libro y por eso han decidido pasarla. Estos han sido los cuentos más destacados de los famosos esta semana y ahora ya sabemos lo que opinan nuestras chicas actuales, pero queremos saber tu opinión a través de nuestras redes sociales arroba lo actual guión bajo TV de las noticias de las que todos hablan. Y ya nos encontramos aquí con parte del jurado. Dios mío, vamos a pasar lista mi querido José Gregorio. Mi queridísima Ann Marie y mi queridísimo Adelardo. Mis amores, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo están esas expectativas? Y por supuesto, ¿qué van a evaluar hoy? Bueno, Mandy, saludos a toda mi gente hermosa de lo actual. Te cuento que llegó este tan anhelado día. Hoy es el día decisivo donde vamos a poder conocer quién se convertirá en este próximo talento vitrín y nos acompañará durante algunos meses acá como reportero de exteriores. ¿Y qué vamos a evaluar? Pues ya, o sea, la cerecita del pastel. Han pasado muchas semanas, los chicos han tenido preparación, han recibido clases, han tenido asesoría, han evolucionado muchísimo. Así que hoy, a dar ese todo por el todo, porque este jurado, mi amor, viene, pero con una lupa. Sí, con una lupa. Mira, con respecto a la gala de ayer, ¿ustedes qué comentarios o qué le pueden adelantar a nuestros televidentes, a nuestros corazoncitos actuales con respecto a lo que fue la salida repentina y además sorpresiva de Albani? ¿Qué va a pasar con Brenger? Bueno, eso justo en instantes lo van a conocer. Feliz mañana, por cierto, a todos los que están allí en sintonía, lo van a conocer en breve. Por eso les pedimos que se queden para disfrutar de esta última gala de talento vitrina 2024, donde habrán sorpresas y, por supuesto, descubriremos si habrán tres participantes o finalistas o solo dos. En solo instante lo vamos a descubrir. Mira, ¿y qué vamos a estar evaluando hoy? Ay, Dios mío. Profesor, adelante. Vamos a evaluar sobre todo naturalidad, sobre todo naturalidad, el carisma que tiene que tener un animador de televisión, por supuesto, sin descuidar aspectos técnicos como la dicción, el uso de las muletillas, la presencia en cámara, todo eso y más. Así que, como decían Ana y José, la lupa al máximo, porque vamos a sacar de aquí el mejor talento vitrina posible. Bueno, mis corazositos actuales y con todas estas, ay, Dios mío, nervios, y con todo esto que van a evaluar este jurado al día de hoy, nosotros nos vamos rápidamente a lo actual, allá al estilo de chicas. Las quiero muchísimo. Un beso enorme y bueno, vamos. Ay, también. ¡Qué bella, Mandy! Un besito hermoso, Mandy Mesa. Oye, me encanta, ya estamos prácticamente, ahora sí, a minutos de conocer qué es lo que va a pasar con este reality, señores, que ya lleva bastante rato dándolo todo, por acá han pasado dos de los muchachos, a darlo todo, su talento aquí en lo actual y bueno, les deseamos todo el éxito del mundo. No voy a decir quién es mi caballo. No lo voy a decir. ¿Y quién es tu favorito? No, no lo voy a decir. Oye, pero sí, ciertamente nos sorprendió como lo dijo Mandy Mesa hace un momento la salida sorpresiva de nuestra criatísima Luanis porque hay que recordar que hace días pues también estuvo acá en lo actual, dio lo mejor de ella, al igual que Alan que también hizo activar las notificaciones, entonces vamos a ver qué van a dar ellos el día de hoy, los nervios están aflor de piel, incluso están en otra parte del canal, pero se siente hasta acá el estudio de lo actual, así que bueno, la expectativa viene alto para saber quién será entonces el nuevo talento vitrina. Expectativas altas tenemos para la semana que viene como todas las semanas aquí en lo actual porque señores, acabó esta pero siempre hay una que demarca un nuevo comienzo, la hemos pasado increíble, los queremos muchísimo Venezuela, gracias por tanto sintonía y tanto cariño. ¡Felipín! 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 ¡Felipín!